La Agencia de Propiedades Lujosa Rent in Manta se complace en presentarles Otra experiencia de lujo frente al mar Ubicado justo en el corazón de nuestra increíble ciudad costera a tres minutos a pie del Mall del Pacífico y representado por los mismos constructores de los edificios Ibiza y San Marino es el edificio Portomare Este elegante y vanguardista apartamento de lujo está frente al mar, completamente anublado Su amplitud se complementa con las más hermosas vistas panorámicas Dos habitaciones tienen camas queen con agradables vistas Tiene tres dormitorios y tres baños Su amplia sala de estar fluye perfectamente hacia un balcón grande y sombreado con vista al mar Una moderna cocina totalmente equipada con electrodomésticos de acero inoxidable La arquitectura de concepto abierto solo mejora la sensación de amplitud y comodidad de una habitación a otra Las características de este inmueble hacen que el edificio Portomare tenga una gran demanda con su personal de seguridad las 24 horas, los 7 días de la semana Lobby de clase alta y acceso privado a playa murciélago Garaje y piscina infinita frente al mar con jacuzzi Es el lugar para relajarse entre la privacidad y elegancia Esta hermosa propiedad es perfecta para una pareja con empleada doméstica o incluso una familia mediana Disponible para alquilar o comprar Para más información, contacte a cualquiera de nuestros agentes de Rent in Manta